vamos a ver que se puede comprar con 5 dólares señores vamos a ver que se puede comprar con 5 dólares en el mcdonald de perú 5 dólares vienen siendo unos 20 soles por ahí así que vamos a ver que se compra con 20 soles en mcdonald que ofertón no se pierdan este vídeo dejen su like y suscríbanse ya tú chao un dato curioso señores y es que nosotros estamos en un lugar que es aquí le llaman pituco así que creo que es un poquito más caro que me imagino que en otros lugares donde hay otro mcdonald es un dato para que lo sepan ya luego voy a ir a otro mcdonald no se ve de luri gancho y de toda esa gente del callao para allá así que ya tú chao señores vienen esa hamburguesa de ahí está muy bien está costando 25 soles viene con tu fresco con tu papa ya tú chao 25 soles son como algunos 6 7 dólares si no me equivoco miren esa carne de allá ese pollo que parece pica pollo dominicano miren allá todo en 39 soles señores ahorita la ubi está viendo los precios y viendo que se puede comprar con 20 soles así que no se pierdan el vídeo sigan viendo señores así es un mcdonald por dentro en perú uno de ellos arriba hay más asientos bueno señores aquí estamos ya con lo que pedimos todo lo que ustedes están viendo aquí mi gente hizo 20 soles ahí sale 16.80 pero el café lo compré después el café lo compré después entonces miren vino una gaseosa sus papitas que vienen así miren para que lo vea de cerca vienen bien con la grasita un cafecito pedí porque me gusta el café esto que es un pollo pollo crujiente pollo crujiente que lo vamos a ver ahora y vino su respectiva amadona no y tu helado y de postre un heladito todo eso por 5 dólares equivalente a 20 soles peruanos ahora vamos a probar todo bueno mi gente ahora vamos a probar la papita con el helado con el helado no así la papita así primero a ver qué tal no saben bien a paja papa pero cómelo con el helado no pero perdón llevate de mí esa mezcla es cultural así se come en perú el helado con la papa me dice mi esposita que me coma el helado de la papa con el helado y de que eso es bueno vamos a probar vamos a probar miren lo diferente no se ve en el helado si tú me dices que te sabe padre entonces mi gente le voy a mostrar cómo se ve la hamburguesa ya mi gente aquí está la hamburguesa no es una hamburguesa tan grande pero hace su trabajo y su refresquito con hielo vamos a probar el mcdonald señora a ver qué tal sabe un mcdonald peruano creo que sí aunque el mcdonald mundial siento como que de aquí sí como que la carne es más real voy a probar de nuevo para ver si no soy yo que me estoy volviendo loco pero la carne de aquí en perú del mcdonald sabe a carne más real que la de mi país república dominicana discúlpenme los dominicanos porque van a ver par que se van a molestar pero la realidad a ver miren miren hay gente que le encanta esto la carne es más real sabe sabe a carne pero bien chulo señores ahora vamos a probar el helado el postre señor me puede agarrar ahí otra vez agárramelo ahí otra vez para que no se me callan súper bueno señor estoy loco con todo lo que hacen en perú estoy loco porque la comida que hacen los locales como este mcdonald que internacional pero siento que el peruano le pone como su toque es algo que tendrían que venir a aprobarse y a comprobar así que ya tú chavos nos vemos ahora señor señores casi se me olvida comerme esto que está por aquí que es el pollito vamos a dar una mordida a ver qué tal sabe en el bar y es como si fuera kfc no pero tiene otra textura como madurita el de mcdonald's otro nivel de mcdonald's señores siento que el pollo de mcdonald's es muy diferente al de kfc creo que el de mcdonald's tiene más sabor sabe buenísimo así que les les sugiero un día que vayan a comer el pollo de McDonald's porque está súper bueno. Mi gente linda, quiero explicar algo y es que no pude explicarlo bien hace un ratito y es que nosotros estamos en un lugar que es un poco el precio, yo sé que aquí lo suben más, que es en Miraflores, un McDonald's de Miraflores y yo me imagino que... No, es el McDonald's de Miraflores pero no es el Dinóvalo de Miraflores, es el de la Aurora, que es como que el límite de surco con Miraflores. Ok, tú, eso yo no lo sabía. Entonces, yo sé que hay lugares que venden mucho más económico y todo eso, yo voy a hacer varios videos también por ahí, me voy a ir, como dije, al Urigancho, al Callao, ¿a qué más? A Mega Plaza, a un montón de sitios que ya me han dicho. ¿Por qué no intenta ir a Minca? Porque dicen que en Minca también hay un montón de cosas y no conozco, y tú tampoco. No, así que ya ustedes saben, mi gente, nosotros estamos activos de ir a muchísimos lugares. Señores, les explico algo también para las personas que quieren venir a Perú. Por ejemplo, yo me encuentro en el McDonald's de La Aurora, en Miraflores. Y de aquí estoy cogiendo un taxi hacia la avenida Penavides con Ayacucho. Y el taxista me acaba de cobrar 10 soles. Ustedes déjenme los comentarios a toda esa gente peruana, si está bien, si está mal. Pero se lo digo para que sepan cómo es la vida aquí en Perú a todos los turistas que quieren venir de República Dominicana, de otros países que me vengan. Entonces voy a estar dando todas las informaciones de donde yo voy para que ustedes se empapen de cómo es vivir en Perú. Así que ya ustedes saben. Voy a dejar un correo también para las personas que quieren asesoramiento para venir a este país. Así que ya tú chau. Bueno, mi gente linda de Perú, hasta aquí el video. Por ahí vienen videos de comida, de ceviche, de carapulcra, de un montón de comida que me dicen... ¡Champainita! De champainita. Me dicen que tengo que comer un montón de comida. Aquí hay muchos mercados. Así que ya tú chau. Recuerden suscribirse y dejar su like. ¡Ya nos vemos!